...parándose. Partieron. En la delantera, Chambers. En el segundo, por el centro, Tío Felipe. Tercero más abierto, Canquén. Cuarto, Regalo Caro. Curva a los 900. Quinto, Blue Cat. Sexto, Lacan. Séptimo por fuera, Tipo Bárbaro. Octava, Pelusalín. Noveno quedó por los palos, Frambulosa. Tío Felipe en la delantera, girando la curva. Segundo, Canquén por fuera. Tercero quedó Chambers. Ingresa a la tierra derecha. Cuarto, Regalo Caro. En el quinto, Blue Cat. Sexto, ubicación Lacan. Séptimo por fuera, Tipo Bárbaro. Octavo por los palos, Guacarwe. Van a enfrentar los 400. Noveno lugar, Pelusalíder. Último lugar es para Bottega, Fortunata y el Avatar. Chambers pasó a la delantera por los palos. Aumentó ventajas. 200 metros finales, Chambers. Hay cuerpos. Segundo, Tipo Bárbaro. Tercero por los palos quedó Tío Felipe. Cuarto, Blue Cat. Quinto, Guacarwe. Sexto, Canquén. Séptimo, Pelusalíder. Octava, Frambulosa. Muy fácil, Chambers. Mantiene cinco cuerpos de ventaja y gana Chambers. Segundo, Tipo Bárbaro. Tercero, Blue Cat. Cuarto, se ubica por fuera, Bottega, Fortunata. Quinta, Pelusalíder. Sexto, Guacarwe. Séptimo, el Avatar. Octavo, Tío Felipe. Novena, Frambulosa. Último lugar es Canquén. Lacan. Y regalo caro. Duodécima carrera, repite ganancias. Qué productividad en una semana. Anotó triunfo frente a Porto Galway. Hoy repite la crianza Lazaro Caglia. También los colores que lució Manuel Martínez para el corral de Juan García. Siendo el más jugado de la prueba. Dos pesos con 70. Duodécima carrera. Primero, el dos, Chambers. Segundo, el once, Tipo Bárbaro. Tercero, el seis, Blue Cat. Cuarto, el uno, Bottega, Fortunata. Quinto, el ocho, Pelusa Líder. Ganada por cinco cuerpos, un cuarto. El tercero a cuatro cuerpos. El cuarto a medio cuerpo con tiempo de un minuto, nueve segundos y cuarenta centésimas. El cuarto a medio cuerpo con tiempo de un minuto, nueve segundos y cuarenta centésimas. El cuarto a medio cuerpo con tiempo de un minuto, nueve segundos y cuarenta centésimas. El cuarto a medio cuerpo con tiempo de un minuto, nueve segundos y cuarenta centésimas. Partieron. Séptimo por fuera, Tipo Bárbaro. Octava, Pelusa Líder. Noveno quedó por los palos, Frambulosa. Tío Felipe en la delantera, girando la curva. Segundo, Canquén por fuera. Tercero quedó, Chambers. Ingresa a la tierra derecha. Cuarto, Regalo Caro. En el quinto, Blue Cat. Sexta ubicación, Lacan. Séptimo por fuera, Tipo Bárbaro. Octavo por los palos. Guacarwe. Van a enfrentar los cuatrocientos. Noveno lugar, Pelusa Líder. Último lugar es para Bottega, Fortunata y el Avatar. Chambers pasó a la delantera por los palos. Aumentó ventajas. Doscientos metros finales, Chambers. Hay cuerpos. Segundo, Tipo Bárbaro. Tercero por los palos. Quedó, Tío Felipe. Cuarto, Blue Cat. Quinto, Guacarwe. Sexto, Canquén. Séptimo, Pelusa Líder. Octava, Frambulosa. Muy fácil, Chambers. Mantiene cinco cuerpos de ventaja y gana Chambers. Segundo, Tipo Bárbaro. Tercero, Blue Cat. Cuarto, se ubica por fuera, Bottega, Fortunata. Quinta, Pelusa Líder. Sexto, Guacarwe. Séptimo, el Avatar. Octavo, Tío Felipe. Novena, Frambulosa. Último lugar es Canquén. Lacan. Y Regalo Caro.